¡Ajá! ¿Qué tal? Voy a comprar un poco más de leña, no sé si te importa. 20 troncos. Y así es como se compra. Sed bienvenidos a un nuevo episodio de Elder Scrolls Skyrim. Yo soy Magister Magus. Y... Tengo estacas de hielo aquí, sí. Este es el enero de Elder Scrolls. Ven a por mí, Grandoyon. Venga. Téptiles higios. Sí, será mejor que huyas. Digo esto, pero... Vale. me estoy quedando sin vida, voy a tomarme una poción curación será mejor que huyas te lanzo un par más o necesitas bolas de fuego porque eres un niño grande ahí estás y así se mata un dragón por supuesto me va a dar almas alma de dragón absorbida perfecto como os estaba diciendo aquí es donde se compra la madera aquí es donde simplemente tendríamos que comprar para preparar cosas en nuestra casa y creo que había un sitio en Falkryth que vendía cosas por el estilo pero bueno en el último episodio aparte de de sí de hacernos una mansión ah por cierto voy a enseñaros cómo está la mansión habla del laberinto de laberintia aquí detrás no tiene nada este esta pared o sea que estará bien saberlo para cuando he hecho un poco mejor esta casa tenemos un cuarto de tenemos un cuarto de habitaciones esto es una bodega donde poner las cosas que nos sobren y tengo una biblioteca no la he llenado todavía porque necesito más materiales pero me ha quedado bastante bien el caso es que vamos a ir a aquí y vamos a hablar con la gente de aquí el verde oro vale cuánto queda cuatro cinco seis siete vamos a ir a ver si podemos encantar más cosas y así flores vamos a continuar con las misiones principales con estas flores vamos a hacer unas pócimas tremendas no no necesito un arma soy el archimago de soy el archimago de la escuela de magos de hibernalia o sea que dudo que necesite un arma al menos no todavía vamos a continuar las misiones principales que es lo que tenemos que hacer primero vamos a encantar cosas no hay nada que desencantar tenemos hacha de lengua y pico encantamientos cremas de alma bueno ya que estamos vamos a vender cosas y después vamos a donde decían que estaban los vale vale gracias a verdad que skyrim se está yendo al garete ya lo entendemos vamos a hablar con telezor y vamos a venderle cosas tengo algo para casi cualquiera dame una voz todo esto hay quien dice que son basura para mi son tesoros bastones bastón de valor este me lo voy a quedar la flecha de cristal atuendo máscara de clavicus no la estoy utilizando mucho la verdad pociones a ver si podemos vender algo venenos por supuesto potencia salud magia invisibilidad curación aguante voy a vender todos estos porque bloqueo esencias de espectro de hielo si yo no quiero vender por no estoy vendiendo por ganar dinero vuelve cuando quieras vamos por aquí oh mira si le faltas al respeto a la ley me lo estás faltando a mi vale se tendrá en cuenta ingredientes daña de salud vale vale vamos a empezar a practicar este es un buen brebaje pero sigue probando cosas nuevas la alquil encontré un saludo es un saludo en el saludo en el saludo que se encuentra tónicos bálsamos arrabras y pociones mira cuánto gustes Vale ¿Qué tal? Casi me llevo una cosa sin querer Tengo que tener mucho cuidado con eso Si es por librarme de ellos No es por... Entonces Ah, no, espera Esto no lo hemos hecho todavía, ¿no? Ah, ¿qué? Ah, venga Batallador Ah, bien Aquí viene todo esto Más mala sangre entre las casas Fralia está convencida de que de algún modo La culpa de la muerte de su hijo es de nuestra familia Ya no se puede razonar con esta gente Vale ¿Qué tal? Lo único en que pienso es en mi hijo Mi Zoral Dicen que ha muerto Pero yo sé que no es verdad Sé que mi hijo está vivo ¿No? Eso es batallador Están conchabados con los imperiales Lo saben muy bien Y se atreven a mentirme a la cara ¿Cómo sabes que mienten? Esa es importante No es buena idea hablar de esto aquí Mira Si realmente quieres ayudarme Ven a verme a mi casa Allí te contaré toda la historia Vale Desaparecido en acto de servicio Oh Esta misión creo que no la he hecho todavía Bueno no la he hecho todavía Lo estoy haciendo lo mismo No sé Vélezor En algún momento tendré que llevarme mis libros De casa Y tendré que moverlos ahí A la casa grande Porque Ah A lo mejor tengo que ir a ver a la niña Para entregarle cositas ¿Qué tal nena? Ah no Perdón Pensaba que era la niña de Pensaba que era la niña En serio Pensaba que era mi hija Pero no Menudo padre que soy Vale vamos a entrar ¿Qué tal? ¿Qué significa esto? ¿A quién has traído a nuestra casa? Abustán Deja eso Ha venido a ayudarnos A encontrar a Zoran ¿Cómo sabemos que no es un espía De los batallador? Ha sido una estupidez No podemos confiar en nadie ¿Quién sabe que harán Si me encuentran aquí? No te preocupes Yo no hablo No soporto más esta situación Nada de armas Por favor Hablemos De acuerdo Espero que no vengas A dar problemas ¿Qué puedo hacer por ti? ¿De modo que estás aquí para ayudar? Sí Vale 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 Pues voy ¿Qué pruebas necesitas? Cualquier cosa que confirme Que Zoran No ha muerto Sino que lo retienen cautivo Sé que esos batallador Las tienen Vale Por supuesto que las estarán escondiendo No querrán que se sepa Que llevan todo este tiempo Entiendo Pero tú podrías Camelártelos lo suficiente Para que bajen la guardia Entendido Sería mejor si No le mencionases a nadie Que me has visto Vale Vamos a intentar Entrar en esa casa Aquí antes había una vaca Ah Siga viéndola Vale Vale Pasa por aquí Lidia Entramos a la casa De los batallador Espero que no me vean Menuda mierda De misión de sigilo Chan 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 Hola Ulfrit Ah Chan 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 Creo que me han visto No sé si Como Zane Consigues un beneficio extra Que es que cuando cometes Un crimen Vale Cuando cometes un crimen Puedes decir Oye soy el Zane De De aquí No puedes castigarme Estás como por encima De la ley Estoy buscando a ver El punto Donde está Lo encontré No lo encontré Voy a subir de nivel Calma Calma Ahí está Informe Emperia Sobre Sarfal Me llevo este Informe No No puedo Sería Robar Y ya he tenido Suficiente con eso Ladrón de la virtud Misima Imperial Ha llegado a mi conocimiento Que se han estado haciendo Preguntas acerca del paradero De Thorald Melenagris Es mi deber informar De que el prisionero Está en manos De los agentes Talmor Que lo han escoltado Al bastión De la guardia del norte No creo necesario Proporcionar detalles Lo más recomendable Para todo El mundo Es que no se hable Más de este asunto Confío en que no se Realicen más preguntas Al respecto General tuyo Vale Tengo pruebas No han intentado Llevarse Vamos a hacer esto No sé por qué No me deja Moverme con tranquilidad Se para cada Dos por tres Le pasa lo mismo Que en uno ¿Hola? Vacío En serio Ah, aquí estás ¿Tienes noticias? ¿Has descubierto algo? Aquí Lo sabía Déjame verlas Por favor Los Talmor Por los nueve Es peor de lo que pensaba Sí, voy a por ellos No te preocupes El Alcázar Guardia del norte Entonces sabremos Donde atacarles ¿Vas a atacar el bastión? Haré cualquier cosa Para salvar a mi hermano Te nos unirás ¿Verdad? Sí, claro No puede quedar A manos de esos Monstruos Me uniré Juntaré a todos Los hombres que pueda Y me reuniré contigo Frente al Alcázar Guardia del norte Entraremos y saldremos Tan rápido Como sea posible Alcázar o bastión Ahí es Ahí está la cuestión Vale Nos vemos en el bastión De la Guardia del norte Salimos aquí A lo mejor debería haberlo Intentado Hablando Aunque no creo que tenga No creo que tenga La habilidad Como para Cachis ¿Qué tal? He venido por Zoral ¿Es una broma? Aunque tuviéramos un preso Que respondiera a ese nombre Solo lo liberaríamos Por orden de la legión Imperial Ahora sugiero Que te des la vuelta Y vuelvas por donde Has venido Ah, ya me acuerdo De esta misión Se supone Que habría una manera De hacerlo En serio Se para cada dos por tres No sé qué le pasa A este mando Se supone Que habría una manera De hacerlo De modo que Ah Lo haces Sin derramar sangre Tendrías que hablar Con el general Tulio Semillas de hierba Y hablando con el general Consigues cosas O trabajando Para la legión Imperial Trabajando para la legión Imperial Y hablando con el general Puedes liberarles Pero Creo que eso estaba Eso estaba bugueado Porque no terminaron El juego bien Porque es un juego De Bethesda Y Vamos a rescatar A Zoral Sin importar ¿Qué? ¿Y ahora qué hacemos? Mataremos a todo Zalmor Que se interponga Entre Zoral Y nosotros Y a él Lo sacaremos Con vida Vamos Vale Vamos a por ellos Voy a poner mi Fiel Conjurar A tronar a que de las llamas Estoy utilizando aquí La espada De los salvavilios Se te pasa Por traer Una espada A un A la hundu Otro menos Otro menos Ah, por aquí se podía entrar Y claro, por aquí se puede subir En serio, me molesta un montón Que esté haciendo esto Tenemos uno, dos y tres No hemos perdido a nadie Por ahora Vamos, vamos Déjame avanzar Este mando me odia Vamos Aquí Más flechas Muchos arqueros Muchos arqueros Pero nadie cuerpo a cuerpo Y además todos con armadura ligera No entiendo por qué los elfos Tienen armadura ligera Y no armadura pesada Al menos en este juego En el En el online Tienen ambas Tiene un aspecto muy Una mezcla entre Griego y caballeresco Como un hoplita Pero con más armadura Hombreras Brazaletes Grévas Sigilo todo el mundo Maza, maza Un trofeo Perdona Perdona Vale Vale, sí ¿Pero es púrpura de montaña? Esto me lo llevo Y me llevo la túnica de Thalmor Porque a lo mejor la puedo desencantar O venderla Es curioso En los juegos de Tangents and Dragons O de O cualquier otro juego Básicamente Tener un Tener un arma Ya, ya, ya No te preocupes Que ya vamos En la mayoría de juegos De De estilo Roll Las armas Encantadas Son como Extrañas Como difíciles De encontrar A no ser Que sean armas Débiles Aquí las puedes Forjar Como Como quieras Básicamente ¿Qué ha sido eso? ¿Hay alguien ahí? ¿Qué ha sido eso? Aquí Cristal El cristal es bueno Buen cristal Buen cristal Flechas orcas Para mí Un elf Utilizando flechas orcas ¿En serio? Oye Ahora que lo pienso Me tenéis que seguir Ahora que lo pienso La mayoría de historias de fantasía Los elfos siempre tienen armaduras gráciles Y preciosas y preciosas y hermosas y ligeras sobre todo Y armas como espadas y arcos elegantes No suelen tener hachas ni Ni mazas ni martillos Vamos a rescatar a Zoral Sin importar Los enanos y los orcos Son los que tienen los martillos Y las armaduras pesadas Y Bueno Los orcos de hecho Ni siquiera es Los orcos van desnudos Con Con poca vestimenta Con vestimenta de pieles ¿Sabéis con qué podría mejorar la arquería? ¿Qué tiene este vendido? Aparte de ganzúas y oro Los enanos son los que tienen la armadura pesada Mazas, hachas Ni siquiera los muestran con lanzas Debo de haberlos asustado Por aquí Gracias Te doy Adiós ¿Qué tienes para mí? Aparte de flechas Una tronac de la tormenta Muy buen intento Sin duda Voy a curarme Una laga de Laga de cristal Vale Estaba muriendo un montón de gente Y yo no me estoy dando cuenta Por ahora Quien ha muerto Bueno Debo de haberlos asustado No paras de decir lo mismo Tío Sé que Zonal es importante Pero tío Está No sé si hay alguien más aquí Por aquí abajo hay alguien Eso sí Sigilo Sigilo Un arco imperial A ver No sé si lo tengo Creo que sí lo tengo Vestimenta que se han quedado Los elfos Esto es Ternera cruda ¿Por qué la ternera cruda Y la carne humana Tienen la misma Tienen la misma forma Tienen el mismo modelo Bueno Tiene sentido Es carne A ver Va lento Va muy lento No sé qué le pasa Tengo que cargar Este mando ¿Hay alguien ahí? Ah Yo Por Dale caña Chicos Uh Botas orcas Arco imperial Santificado Manejo mayor Fórmula de la fragua De los Atronach Uh Botella de vino vacía Ectoplasma Gema de alma Uh Debo de haberlos asustado Y otro menos Venenos Zoral Zoral Hermano Eres Eres Estoy aquí Vale Dormer de sky Amuleto Mío Amuleto Mío Es una pera Es una pera Que no podemos utilizar Como arma Esta herramienta De embalsamar En serio Hay un mod Que te permite Utilizar objetos Así como armas Muy útil Patatas asadas Y esto que hace Madre mía Ya eres libre Que tal Tengo que salir De aquí Ya eres libre Déjame en paz Eres libre Son libres Ala Que escapen Aunque no sé Si han hecho Algo Ay 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 Déjame avanzar Por favor Por aquí no hemos ido Por aquí sí Por aquí sí ¿No? Por aquí es por donde Tenemos que ir Esto está mal colocado Es que si no No avanza Separa cada dos por tres Sigilo Solo por si acaso Canción de Pelinal Danza en el fuego El oso de Marcaz Me llevo el oso de Marcaz La ciudad de Piedra Lo tengo Los antepasados Y los Dunmer La auténtica Mareiza Ala Tienen la misma voz Lo que hubiese sido gracioso Es que tuviesen Todos la misma voz Empleas en una doncella Que te pongo Que te pongo Maridero Papá Cómprame unas patatas Acabamos de entrar Por ahí ¿Por qué no me deja Hacer nada? No hemos liberado A Zoral No hemos liberado A Zoral Sois libres Es verdad que tenemos Vamos a rescatar a Zoral Sin importar A ver Zoral He venido a rescatarte Pensaba que no volvería A ver un rostro amigo Nunca más Tenemos que ponernos A salvo Lo antes posible Vamos Ala Eres libre Todos Sois libres Luego tengo que ir A ver a la nena Para darle Todos los No Salid de aquí Cuando podáis Vamos Déjame pasar Déjame avanzar Vamos Vamos Voy a cargar el mando En cuanto termine esta partida Porque Madre mía Qué tal No sé Cómo agradecerte Que me rescataras Sospecho Que si no hubiera sido así No volvería A ver la luz Del día Pero por qué Arriesgaste tu vida Por mí Alguien a quien No conoces Tu familia Estaba preocupada Por supuesto Tenía que haberlo adivinado Abulstan Estaba detrás De todo esto No me puedo Quedar aquí En carrera blanca Y tampoco Abulstan Estará mucho más seguro Lo mejor Que nos puede pasar Ahora es ingresar En las filas De los capas De la tormenta Vale ¿Podrías hacerme un favor? Dile a mi madre Que soporte el frío viento Del invierno Porque lleva en su soplo Las semillas Del próximo verano Ella lo entenderá Vale Te lo agradezco de nuevo Me has sido De gran alivio Vamos a ver Entonces A La cuenca Del dragón Y a ver Si nos podemos Mover Sin problema Ahora Que a lo mejor Cargando una pantalla Nos deja movernos Ya tengo nivel 28 El máximo Es en nivel 100 No llevo Tanto peso Encima No sé Por qué Andas tan lento Tengo que cargar Este mando Vamos ¿Qué tal? Vale Olfina No es con quien Tenemos que hablar Me dice Tienes que subir Vale Y este tío Todavía no se ha ido ¿Qué tal? Zorald Está salvo No está aquí Pues no Soportes el frío Del invierno Porque vienen Las semillas Del verano Y lleva en su soplo Las semillas Del próximo verano Ese es mi chico Entonces es cierto De momento Me basta con saber Que está vivo Eso me tranquilizará Te agradezco De corazón Lo que has hecho Me has devuelto A mi hijo Le había pedido A Eorlund Que forjase esto Para Zorald Iba a ser un regalo Para cuando volviera Supongo que ahora No podré dárselo Vale ¿Por qué no lo aceptas? Siempre podremos Hacerle otro Para el día En que acabe Esta maldita guerra Y Zorald Pueda volver a casa Perfecto Venga Cuídate mucho Y con esto Terminamos El episodio En el próximo episodio Os intentaré mostrar La casa más completa Y empezaré Las misiones principales Hasta entonces Dadle a like Suscribiros Y nos vemos En el siguiente vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!